Buenas tardes desde México, buenas noches a España y buenas tardes, buenos días a los países que os conectáis en directo, en vivo, en este directo, que quiere ser, como todas las noches de jueves y domingo, un espacio reservado para las víctimas de psicópatas, narcisistas y otras malas hierbas. De nuevo os hablo desde la Ciudad de México, en la que nos encontramos realizando diferentes gestiones importantes para lo que es el futuro en la divulgación de toda América de estos problemas que os afectan a muchos de vosotros y pronto tendréis noticias de estas nuevas actividades que vamos a desarrollar localmente en toda la República de México y en algunos otros países que están también lidando con México. Vamos a oír esta noche con un tema importante también, como todos los que desarrollamos, y es la pregunta que nos habéis trasladado en los directos anteriores y que muchos nos habéis hecho llegar en estos meses, respecto a la verdadera naturaleza de los psicópatas, de los narcisistas, qué hay detrás de la máscara, detrás de estas personalidades o personajes, qué podemos decir que hay en la esencia, en la realidad, detrás de lo que aparentan ser. Psicópatas y narcisistas son autores de una enorme toxicidad, diríamos una muy parecida conducta externa, aunque no tienen las mismas causas como veremos ahora, y que les lleva, les compele a denigrar, hostigar, maltratar, abusar psicológicamente, en general de los seres humanos que les rodean y muy especialmente de aquellas que se convierten en sus parejas que obviamente muy rápidamente se terminan convirtiendo en víctimas. Saludo también desde España, buenas noches a Enrique Musé, que va a estar también como tantas noches al pie del cañón. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Iñaki. ¿Qué tal por ahí por México? Pues muy bien. ¿Qué tal la comida del otro día? Esos tacos que decías que te ibas a comer. Padre, muy padres, los tacos. Muy buena la comida mexicana, muy picosa, como a mí me gusta, con mucho chile, con mucho condimento, muy sabrosa, la verdad. Encantado, como siempre, estar por aquí y degustar esa magnífica cocina, que es una de mis preferidas. Vamos a ver esta noche cuántas personas podemos hacer, quizás hoy, el récord. El otro día estuvimos a punto de hacerlo en el directo y también recordaros que si no estáis todavía suscritos a este canal, hacedlo. Acordaros si os gusta dar un like para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar y también al final os recordaremos las actividades formativas que ya están desplegadas y que podéis encontrar en nuestra página web inakipinoel.com. Antes de seguir, os recordamos cuáles son las reglas de participación. Muchos e-mails nos han llegado y muchos mensajes también en el foro dándote la bienvenida a México, comentando que hay alegría que estés por allí y, sobre todo, porque la misión de estar allí precisamente es la de ampliar la divulgación, como tú bien decías, y la formación de este mundo para tantos desconocido. Como decía Iñaki, os voy a comentar, como siempre, las normas de participación, aunque ya muchos veteranos lo sabéis, cada día sois más los adeptos que nos zafáis de estos directos martes, perdón, jueves y domingos. Pero para los nuevos, sabed que es un rincón, un momento de tranquilidad, donde podéis compartir experiencias, donde podéis aprender, donde podéis escuchar vivencias de los demás compañeros. Por tanto, es un espacio y un momento de respeto. Sobre todo, os pido, por favor, corrección en el lenguaje. La comunicación es importante. Sobre todo, también os pido respeto en las atribuciones personales, subjetivas, que no es tan poco momento de atribuir algo que se desconoce. Por tanto, por favor, os pido que seáis cautos en este sentido. Después, en la ronda de preguntas, también os pedimos concreción a la hora de la formulación de las preguntas, para que sea más fácil la lectura y más sencilla su entendimiento. Si podéis hacerlo, sé que hay muchas preguntas, muchas ideas que vienen a la cabeza. Si podéis hacer las preguntas referentes al tema que se está tratando esta noche, fenomenal. Si tenéis alguna duda de otras cosas, bueno, pues también intentaremos sacarlas. Sabéis que las preguntas intentamos lanzarlas que sean interesantes para todos, que se puedan aprender de las respuestas. En fin, son selección un poco aleatoria, aunque también con un fondo también de enseñanza que pueda ser útil para los demás. Así que nos vemos después en la ronda de preguntas. Os mando un cordial saludo. Empezamos. Psicópatas y narcisistas, ambas dos tipologías son los que generalmente desarrollan o despliegan un comportamiento abusivo en la relación de pareja. Y es importante saber que ambas tipologías presentan una común característica y es la de presentarse en sociedad con una máscara. Aquí dicen cubrebocas, ¿verdad? En Argentina dicen barbijo. Muy de moda con esto de la pandemia. Y esa máscara, que es un fake, que es un artefacto psicológico construido, tiene una funcionalidad definitivamente interesante para las víctimas porque comprender cuál es el origen de esa máscara es relevantísimo y también comprender qué es lo que hay detrás de la máscara. Esa pregunta que nos habéis enviado y por eso estamos haciendo este directo en relación a ella, es qué es lo que hay detrás, cuál es la verdadera entidad o identidad, qué está pensando, qué está maquinando psicópata, narcisista, cuando está depredando, está utilizando, está denigrando, está vejando, humillando a los que tiene delante. En varios directos de este canal hemos diferenciado ya, y esto no es nuevo, y la diferencia tiene mucha relevancia, por lo que vamos a decir, precisamente entre estos dos perfiles. La diferencia no es muy amplia en cuanto al grado de victimización que consiguen generar en sus víctimas, pero va a ser muy relevante entender la condición que se esconde detrás de esa máscara, y la condición es muy diferente, muy distinta, y vamos a profundizar, porque ya sabéis, lo hemos dicho tantas veces en estos directos, comprender, entender, razonar el problema del amor cero, es la primera de las condiciones para sanar, para zafar, para huir de estos personajes. En el transcurso de las investigaciones que realizamos desde hace ya varios años sobre estos perfiles, ideamos un sistema de evaluación para poder diferenciar el grado en que las conductas psicopáticas, narcisistas, se producían, y eso nos dio lugar a crear una herramienta que se llama el test cero, que tenéis a vuestra disposición y que muchos de los que estáis oyendo esta emisión habéis aplicado para identificar qué grado de comportamientos psicopáticos tenéis en vuestra relación con alguien, que puede ser una pareja, que puede ser un hermano, que puede ser un jefe, alguien de vuestro entorno social. Y estas conductas o comportamientos son los que nos sirven realmente para diagnosticar, puesto que al final estos personajes se definen por las conductas que practican y muy especialmente las que consisten en conductas de depredación en la relación social con sus semejantes. Nada es dejado al azar y en su comportamiento vamos a casi siempre obtener una varianza común que es el comportamiento parasitario, una conducta oportunista, una sistemática mendacidad, una sistemática capacidad de hacer que los demás hagan lo que ellos quieren que hagan sin que estas personas manipuladas se den cuenta de ello, hasta que desgraciadamente es demasiado tarde, y una gran capacidad de encanto superficial que es lamentablemente lo que causa el enganche a la víctima que más tarde o más temprano va a caer en esa red de atracción fatal que producen los psicópatas, las personalidades psicopáticas. Hay que decir que se habla genéricamente desde hace algunos años de la famosa tríope o tríada oscura de las personalidades psicopáticas que incluye en esta tríada oscura lo que llamaremos la personalidad narcisista y también el aberrante autopromotor y también la personalidad denominada maquiavélica que descubrió que descubrió Christie en los años 70 y del que hay también abundante investigación y también herramientas psicométricas. En la evaluación de estos personajes hay que atender por tanto a las conductas, a lo que hacen y lo que hacen generalmente siempre tiene unas características que definen el interior, la parte que no se ve, la parte que queda oculta de la máscara. Por tanto, si queréis saber quién es un psicópata más allá de la máscara, quién es un narcisista más allá de la máscara, hay que entender cuáles son estas condiciones y por qué crean a su alrededor el caos que crean, el sufrimiento que crean y la confusión y la disonancia cognitiva que generalmente también desarrollan en las víctimas. Psicópata, narcisista son términos que se utilizan desgraciadamente como equivalentes y muchos incluso hablan psicópata narcisista, narcisista psicopático, términos que dan lugar un poco a la confusión y que obviamente tenemos que intentar desbrozar y que lo hacemos en función de ese interés que la víctima tiene de entender, comprender y razonar lo que le está pasando. Vayamos con el narcisismo que de una manera clara y contundente hay que reivindicar como la condición o podríamos ya denominar sí claramente el trastorno que afecta a un porcentaje muy amplio de nuestras sociedades modernas a tal extremo que muchos de los que han o hemos investigado este fenómeno describimos la sociedad actual como abiertamente narcisista, una sociedad basada en la apariencia, en el éxito, en la faceta más externa y por tanto más superficial de las personas, una sociedad que alienta estos valores narcisistas por los cuales obviamente tenemos fenómenos como las redes sociales que son las puras herramientas donde el narcisismo puede desplegarse, donde puede verificarse y también donde lamentablemente entran cada vez más víctimas incautas que son depredadas por estos personajes. El narcisismo es una condición que implica un comportamiento arrogante, prepotente, un comportamiento soberbio, un comportamiento egoísta, un comportamiento que tiene básicamente una agenda sistemática centrada en el propio narcisista para el cual los demás son meros auditorios, meros admiradores, meros seguidores, fans, aplaudidores, tal y como desarrolla el propio cuento de Blancanieves que hemos comentado ya muchas veces en el canal y están en mis libros, el análisis que hace el narcisista de la realidad es un análisis comparativo, se pregunta como la malvada bruja o la malvada reina del cuento, espejo, espejito mágico, dime si hay alguna más bella que yo. Y el narcisista, ante esa pregunta, ante esa realidad, que es mirarse en el espejo social, en el espejo que son los demás, descubre con horror que lamentablemente para él hay muchas personas que sí presentan características, condiciones, destrezas, habilidades que obviamente el narcisista no tiene y que eso le lleva a un profundo sentimiento de envidia, de inadecuación y al comportamiento correlativo de denigrar a los demás, denigrarlos porque esta es la base con la que va a intentar eliminar ese sentimiento de malestar psicológico, precisamente quitar de la vista, quitar de la circulación a través de diferentes estrategias. Una de ellas va a ser invisibilizar a la que va a ser la víctima, otra va a ser maltratar, denigrar, otras van a ser conductas de humillación, otras van a ser sistemáticamente la técnica que se denomina de luz de gas o de ninguneo. Todas ellas buscan precisamente intentar acallar sentimientos potentes de inadecuación que en los narcisistas son muy profundos. Contrariamente a lo que la mayoría de las víctimas creéis, los narcisistas no son personas con una elevada autoestima. La apariencia en su comportamiento prepotente y soberbio y arrogante sería parecida a mucha autoestima, pero esa apariencia encubre todo lo contrario, un yo muy pobre, una personalidad transida de sentimientos de vergüenza tóxica, de un avergonzamiento que es manifiesto cuando se profundiza más allá de la máscara que tienen, pero que intentan ocultar detrás de una máscara de eficiencia, de impecabilidad, de atención a los detalles externos, un poco cultivando una imagen para intentar ser sistemáticamente adorados por los demás. Los narcisistas consideran a los demás seres humanos como un suplemento, como un alimento, a través del cual van a satisfacer sus necesidades nunca satisfechas, nunca aplacadas, de mayor éxito, notoriedad, fama, riqueza, aplauso social, presencia, y por tanto no hay nada con lo que se pueda aplacar esa sed infinita que el narcisista experimenta, y por tanto no importa lo que las personas a su alrededor le puedan proporcionar, el problema profundo del narcisista nunca se resuelve. Podéis ver numerosos casos de narcisistas en las redes sociales, en el ámbito de la política, en el ámbito de todo lo que significa las artes, también en las ciencias, no olvidemos que la universidad, en el sentido de toda la docencia, suele ser un gran atractor de narcisistas a la hora de buscar profesiones que obliguen a los demás a escucharlos, a prestarles atención, a tener esa sistemática capacidad de poner al alcance del narcisista a una cantidad cada vez mayor de personas que puedan admirar o que puedan quedar fascinadas por esa apariencia física externa o esa apariencia social externa con la que el narcisista o los narcisistas intentan epatarlos. El narcisismo crea unas condiciones de toxicidad en las relaciones sociales porque no importa lo que pueda vivir el narcisista en su relación social, los demás son percibidos como potenciales peligros que están ahí para revelarle esa mentira en la que vive, revelarle que no es cierta esa construcción que ha hecho de su fachada, que ese yo social del que vive el narcisista no es más que un fake, un artefacto, algo que además es muy quebradizo, algo que es muy volátil, algo que es muy precario y tal es la vivencia interna profunda de los narcisistas vivir en una sensación permanente de precariedad, de provisionalidad, un triunfo que nunca es definitivo, un triunfo sobre los demás que puede revertirse en cualquier momento por esa condición que le va a devolver el espejo mágico de que de repente a su alrededor aparecen las personas que pueden hacerle sombra, que pueden devolverle a la realidad de que no es ni tan maravillosa, ni tan estupenda, ni tan magnífica esa construcción que ha realizado y que por tanto siempre cabe el temor o el terror de caer en la verdad y en la realidad, que es una profunda pobreza psicológica, un yo disminuido, una autoestima muy quebradiza, prácticamente inexistente. En el por qué personas pueden transformarse o pueden derivar una condición o un trastorno narcisista hay muchas explicaciones. Yo en el libro Familia Cero traigo precisamente a colación una de las salidas más típicas de las familias cero, de las familias tóxicas, es precisamente cuando reproducen en la futura generación, en la siguiente generación, condiciones que preexistían en los progenitores y que pueden repetirse, no por transmisión genética, como mucha gente cree erróneamente, sino que se transmiten por vía de la educación y de la respuesta que, desgraciadamente, para sobrevivir van a desarrollar los niños perdidos, los niños perdidos de esas familias disfuncionales que no han podido experimentar nada parecido a una familia amorosa, cariñosa, ni una base segura en sus sistemas de apego. La víctima de estas familias disfuncionales puede desarrollar diferentes tipos de estrategias, más bien diferentes tipos de guiones de vida, y uno de ellos es precisamente el guión de la grandiosidad, que se parece mucho a lo que después va a ser el trastorno narcisista de la personalidad, tal y como lo define la psicología desde hace ya muchas décadas, y esa salida por la grandiosidad precisamente lleva al niño perdido por una mecánica de compensación a intentar comprobar constantemente, dedicar constantemente una energía a comprobar que los demás están ahí como fruto, como fuente más bien, de una gratificación, de un sucedáneo del amor que no experimentaron, y ese sucedáneo del amor que no experimentaron en sus familias de origen es precisamente esa búsqueda de notoriedad, de éxito exterior, de riqueza, de una apariencia exterior que obviamente camufle su vivencia más profunda. La vivencia más profunda es la de un niño que no obtuvo nada parecido al amor incondicional y que más bien, para muchos narcisistas, lo que vivieron en sus primeras etapas infantiles es justamente una sistemática, sistemática porque lo era así por parte de los progenitores, muy especialmente por parte de la madre, una sistemática inaceptación incondicional. No importa lo que el niño hiciera, no importa lo que el niño pudiera desarrollar, conseguir, nada era suficiente para obtener el amor materno, el amor de progenitores que no estaban ni se les esperaban a la hora de dar cobijo, cobertura, protección, cuidado a esos niños que al faltarles esa experiencia de amor incondicional quedaron anclados en un trauma de repetición, en una reenactuación, vamos a llamarla así, de buscar cosas que puedan sustituir o que pudieran sustituir la experiencia del amor incondicional materno. Cosas que obviamente no son verdadero amor y que equivocan o confunden al narcisista porque le van a dar una apariencia exterior, una apariencia que no es verdaderamente nada parecido al amor y que desgraciadamente el narcisista se empeña en repetir puesto que como no hay satisfacción ni gratificación de esa necesidad, va de flor en flor, de relación en relación, de éxito en éxito entre comillas dirigido hacia la derrota final más absoluta. El final del narcisista es precisamente constatar que nada de lo que ha ganado, ni ese éxito, ni esa apariencia, ni esa notoriedad, ni esa fama, ni esa celebridad que todo narcisista busca, le ha devuelto la paz interior, la tranquilidad, la sensación de poder estar cubierto, protegido, amado incondicionalmente, que es lo que ese niño perdido buscaba en origen. Con esto no quiero decir que todos los narcisistas procedan de una infancia lamentable, terrible, como es la infancia de los niños perdidos en las familias cero, pero hemos observado que muy frecuentemente en el origen del desarrollo del narcisismo, y esto ya desde hace décadas está señalado en la literatura científica, en la clínica, y es la presencia de madres frías, de madres abandónicas, de progenitores que pudieron estar presentes físicamente, pero emocionalmente estaban ausentes, o tenían, por diferentes razones, una actitud dura, hipercrítica, una actitud inconsecuente, una administración del cariño a dosis homeopáticas, poco a poco y dependiendo de lo que el niño fuera capaz de complacer al adulto, es decir, un aprendizaje terrible de que no importa lo que el niño hiciera, no obtenía lo que el niño viene precableado para obtener, que es apegarse de un modo seguro al progenitor, muy especialmente a la madre. Ese precableado hace que el niño se vincula sí o sí, y en esa adaptación, y la llamamos así, puesto que es lo que el niño intenta, buscar adaptarse a lo que esos progenitores le piden para ofrecerle cuidado, cariño, cobertura, en esa adaptación algunos de estos niños salieron a la vida adulta con un guión absolutamente equivocado, un guión que busca convertir la necesidad de amor incondicional que un niño tiene en una necesidad de éxito exterior, de notoriedad, de fama, de celebridad, todo aquello que los narcisistas están buscando. El mundo moderno de la sociedad actual ofrece verdaderamente un programa narcisista de desarrollo, ofrece unas bienaventuranzas bien mundanas a aquellos que presentan estas características, puesto que promete que a través del éxito, a través de la riqueza, a través del desarrollo de proyectos económicos, sociales, puedan obtener algo parecido a esa felicidad que aquel niño perdido estaba buscando. Y obviamente, debajo de esa máscara narcisista, nos encontramos un yo aterrorizado, un niño perdido, un niño que busca una mamá que no existió, y que ya en la adultez no va a encontrar en esos sucedáneos, y por eso la tragedia está marcada, el drama está servido, el final no va a ser un final feliz, no va a ser para el narcisista una buena noticia jamás. La rabia que los narcisistas despliegan contra aquellos que les recuerdan su propia pobreza interior es proverbial, al extremo que no hay nada más peligroso que tener un jefe narcisista, y que en el mundo de la organización, de las empresas, muy frecuentemente son estos perfiles de jefes narcisistas los que provocan el mobbing contra subordinados, que por competencias, destrezas o habilidades que tienen, les resultan amenazantes a esos jefes más mediocres, pero completamente activos en la persecución de esa brillantez o excelencia que ven en sus subordinados, esos jefes mediocres, pero muy activos para perseguir la brillantez, la excelencia, la buena actuación o la buena actividad, el buen desempeño profesional, tienen desgraciadamente agendas encubiertas de mobbing por doquier, y desarrollan esa experiencia que ya hemos escrito en algunos libros y en este canal también, de los cadáveres en el armario, es decir, una reguera de antiguas víctimas que ya lo fueron anteriormente y que lo son precisamente debido a este narcisismo que es pervasivo, permanente, no diré que definitivo, puesto que a diferencia de la psicopatía, el narcisismo, al menos teóricamente, tiene curación, pero esta terapia del narcisista es muy improbable, el narcisismo como trastorno es egosintónico, la persona que tiene este trastorno no experimenta ninguna necesidad de corregirlo, de cambiar, de resolver esa situación, sigue creyendo como el burro que va detrás de la zanahoria, que cuelga de su cabeza un metro más adelante, que algún día va a alcanzar esa zanahoria y por tanto su vida es una absoluta inversión en medios, en tiempo, en recursos para alcanzar lo que nunca va a poder alcanzar y la existencia del problema interno va a quedar ofuscada, ocultada, precisamente por esa incapacidad del narcisista de aceptar esa última verdad que es su propia pobreza, su propia indigencia psicológica, su vergüenza tóxica profunda, esa sospecha que alberga todo narcisista de que quizás si no fue amado incondicionalmente por su progenitor fue debido a que no era digno, no era merecedor de ese amor y por tanto toda esa conducta en la vida adulta está dirigida a demostrarse a sí mismo y demostrar al mundo entero de que sí era merecedor y por tanto ese criterio para demostrar el merecimiento del amor va a consistir en el éxito, la riqueza, las ganancias, la imagen, la reputación, la notoriedad que los narcisistas buscan. Por lo que utilizan a los demás, incluidas a sus propias parejas, como herramientas para solventar ese problema básico y cuando por la razón que sea les estorban o les suscitan esos sentimientos de envidia van a intentar eliminarlos, ningunearlos, quitarlos del medio en muy variadas formas. No solo físicamente sino psicológicamente al extremo que muy frecuentemente el narcisista trabaja denodadamente en hundir, en rebajar la propia valía de su pareja, trabaja en hundir, en hipercriticar los éxitos de sus propios hijos, por ejemplo, o trabajan en restar valor al desempeño, a las realizaciones de los demás, siendo que se sienten siempre amenazados muy especialmente por aquello de bueno que otros hacen a su alrededor. En el ámbito de la relación más íntima, que es la relación de pareja o la relación materno-filial, no hay nada más destructivo que tener una pareja narcisista, una madre narcisista, un padre narcisista, debido a que se convierte la víctima en un enemigo personalísimo, en una posible potencial amenaza que el narcisista vive como una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento y que por eso conviene mantener a raya sometida y que por eso precisamente en su comportamiento arrogante y prepotente busca eliminar en el que tiene delante esas condiciones que el narcisista sabe que no tiene y por las que experimenta esa profunda envidia o esa profunda rabia por no tener esas características o esas condiciones que van a perseguir y que van a dedicarse precisamente a eliminar o erradicar. El cuento de Blancanieves nos narra también de un modo bastante interesante y adaptado para los niños como los narcisistas su primera estrategia a la hora de resolver el problema del espejito que les devuelve la mala noticia de que hay alguien ahí que tiene esas características en las que ya no son los primeros es el robo del alma el robo de la energía el robo de la autoestima de la que va a convertirse la víctima. El narcisista quiere robar la autoestima pensando que pudiera arrancar como el cuento de Blancanieves cuenta ve al bosque y arranca el corazón a la Blancanieves tráemelo en una urna es lo que la madrastra del cuento intenta asumir, asimilar, canibalizar emocionalmente a la víctima robándole su propia autoestima o robándole aquellas condiciones que pudieran de alguna manera ser amenazantes pero que el narcisista quiere asimilar quiere consumir quiere integrar dentro de él cosa que obviamente es imposible. Al arrancar el corazón a sus víctimas todas las narcisistas las madrastras del cuento de Blancanieves hacen una técnica que consiste en destruir todo aquello de vital de positivo de feliz de dinámico que pueda existir en esa persona convirtiendo a una persona excelente feliz maravillosa dotada de capacidades de competencias de destrezas de una imagen pública excelente dotada de muchas cosas buenas pero que amenazan profundamente al narcisista convirtiéndole en una vana sombra de lo que fue un día las víctimas de los narcisistas se sienten depletadas vacías tristes desenergizadas y no entienden lo que compele al narcisista en esa estrategia constante de demolición de todo aquello que sea bueno muy especialmente tengo que señalar a todos los que habéis sido víctimas de un progenitor de una madre de un padre narcisista que esta es una situación imposible para un niño el niño que necesita apegarse y que en su estrategia de adaptación va a hacer todo lo posible para que ese progenitor le ame le quiera le cuide y todo lo posible resulta ser que nada de lo que hace ese niño es suficiente nada obtiene el reconocimiento nada obtiene la palmadita el aplauso la valoración ni siquiera a veces el propio registro y por eso esos niños quedan cristalizados escandalizados sería el término quedan focalizados por el resto de su vida en obtener ese digamos esa palmadita en forma de éxito en forma de reconocimiento público social algo terrible pues no van a obtener lo que el niño buscaba que es el amor incondicional por mucho dinero que ganen por mucha notoriedad que alcancen por mucha fama social por mucha existencia social que despide esta es la tragedia que el narcisista vive a diario y por la que tiene una vida emocional miserable ciertamente existente pero ciertamente terrible puesto que no importa lo que ensaya igual que le ocurrió ya muy probablemente su infancia nada de lo que ensaya es suficiente y por eso intenta una y otra vez y va de victoria en victoria experimentando cada vez dosis más amplias de frustración y de amargura llegando finalmente a la derrota final que es la que aguarda al final del camino a todos los narcisistas en esa búsqueda a través del éxito y de la riqueza de aquello que no tuvieron y que no van a encontrar en esa estrategia equivocada alrededor de los narcisistas obviamente florecen los mártires que son aquellas personas que quedan por el camino destruidas que quedan anuladas que quedan ninguneadas y que no entienden por qué ese padre esa madre esa pareja ese jefe se empeña tan denodadamente en destruir todo aquello que es bueno todo aquello que es positivo todo aquello que la víctima cree que o le enseñaron o le educaron era lo que había que perseguir en la vida la bondad de la Blanca Nieves la honestidad la lealtad la competencia la excelencia en el desempeño profesional todo aquello que la víctima cree ser elementos positivos resulta que le confunden porque es objeto de una sistemática persecución por parte del que se cree mediocre y del que se experimenta en lo más profundo un verdadero y auténtico fraude social el narcisista encubre detrás de esa máscara detrás de esa apariencia de arrogancia de seguridad de decisión un yo disminuido que no va a calmarse que no va a resolverse por nada de los réditos por ninguno de los éxitos que va a conseguir en la vida nada es más terrible que aquel que ha llegado arriba en la cúspide de la notoriedad del éxito social y descubre con horror que tampoco se encontraba ahí y descubre con horror que ha empleado fuerzas energías ha hipotecado su vida ha invertido denodadísimos esfuerzos para conseguir todo aquello que finalmente habiéndolo conseguido tampoco le devuelve esa experiencia que estaba buscando el de curso en la terapia con los narcisistas es muy problemático y el pronóstico es muy sombrío muy pesimista primero porque como os he dicho ya los narcisistas jamás piden ayuda porque no experimentan necesitar ninguna ayuda ni se pueden permitir tampoco pedir ayuda a nadie cuando acuden a los procesos terapéuticos vienen de la oreja traídos por un familiar un hermano una pareja alguien que está sufriendo el embate directo y que quiere es el verdadero decisor de la terapia pero con muy poca o prácticamente nula motivación intrínseca para seguir el proceso terapéutico y la terapia consiste en la demolición controlada de toda esa máscara y de esa fachada de esa mandíbula de cristal con la que se presentan ante el mundo entero como falsas personas seguras arrogantes decididas que obviamente no quieren ni por un solo segundo perder esa máscara y que tienen verdadero terror a no saber cómo volver a gestionar sus vidas sin esa máscara que les protege de esa experiencia terrible de esa sospecha terrible de quizás no haber sido merecedores del amor de sus progenitores y por tanto de necesitar ese sucedáneo que como digo es esa conducta de búsqueda del aplauso de la notoriedad del protagonismo de esa necesidad de atención constante de admiración constante que entre comillas no es más que una droga que tiene un efecto limitado y que después de la dosis requiere otra dosis y que requiere cada vez dosis mayores la psicoterapia con los narcisistas es posible pero es muy improbable y tiene un pronóstico muy sombrío generalmente abandonan pronto generalmente no siguen las instrucciones terapéuticas y lamentablemente es una experiencia de fracaso terapéutico debido a la prácticamente nula o muy escasa motivación intrínseca de este tipo de pacientes El narcisista ciertamente tiene emociones tiene sentimientos de vergüenza tóxica sentimientos que le avergüenzan que encubren de toda manera posible puesto que tienen terror a que los demás se den cuenta de lo que en lo profundo son o viven o experimentan y tal experiencia no la podemos encontrar en este otro grupo denominado psicópatas integrados al que también dedicamos ya muchísimas horas en este canal y que estos al contrario de los primeros tienen también una máscara pero al contrario de los primeros carecen de emociones carecen de una emocionalidad básica y por tanto a cambio experimentan un tedio y un aburrimiento mortal y es ese tedio y ese aburrimiento mortal el que les lleva a experimentar con los demás como sujetos como ratas experimentales como objetos que van a manipular y de los que van a abusar en una playa de estrategias terribles que es muy difícil enumerar exhaustivamente puesto que la creatividad de los psicópatas para destruir a sus víctimas es prácticamente infinita y siempre encontramos en el relato clínico de las víctimas cosas que no imaginábamos existirían y que siempre hay un psicópata al que se le han ocurrido formas de torturar psicológicamente de triangular de un modo terrible de utilizar todas las estrategias más increíbles más estrambóticas para salirse con la suya usando y abusando de los demás el mundo interno de un psicópata más allá de su máscara es un mundo inexistente un mundo vacuo no hay emociones ni siquiera experimentan las emociones más primitivas del miedo la ansiedad el temor la preocupación y por eso cuando se ven necesitados de ciertas emociones para usar y manipular a los demás lo que hacen directamente es representarlas teatralmente no tan hábilmente como mucha gente cree sino la habilidad y el grado en que pueden ser convincentes en su representación teatral de emociones viene de su gran capacidad mimética como el camaleón que transforma los pigmentos de su piel alcanzando exactamente las mismas tonalidades que el follaje que lo rodea el psicópata es capaz de desarrollar aquellas facetas en la máscara con la que se entrecha que necesita en cada momento para utilizar a los demás y en esa máscara obviamente participa decisivamente su capacidad de observación su ausencia de mundo interior y su completo volcamiento hacia afuera como observadores muy atentos de las que van a ser sus presas pueden ser muchísimos meses o incluso a veces años de observación paciente la que le da al psicópata esa capacidad de representar emociones que no tiene pero que ve experimentar a otras personas a su alrededor y que luego copia y pega en esa máscara siendo relativamente convincentes a la hora de hacerles creer a sus víctimas que sí tienen emociones que sí tienen sentimientos obviamente que en la realidad no tienen los psicópatas integrados rara vez delincuentes criminales aunque obviamente también pueden cometer esos delitos criminales por el que algunos de ellos están en prisión pero generalmente el psicópata la mayor parte de los psicópatas se presentan en nuestra sociedad actualmente en su modalidad integrada el psicópata de andar por casa el psicópata integrado es un ser encantador el amigo de todos los niños un ser al que todo el mundo le cae sistemáticamente bien un ser que utiliza una dosis adecuada de aquello que cada uno requiera y por tanto administra la manipulación dice a cada uno lo que quiere oír y practica la capacidad de mimetizarse con cada persona en aquel que pueda encajar y que pueda seducir y engañar más eficazmente al que tiene delante el psicópata tiene esa característica esa falta de un mundo interior experimenta una facilidad formidable para exteriormente cambiar modificar todo su aspecto y transformarse en el momento que quiere en la persona o personalidad que necesita utilizar como si fuera simplemente un disfraz en su armario de disfraces hay tantas personalidades tantas facetas que han desarrollado dependiendo de los momentos y de las personas que eso les lleva a pensar a muchas de las víctimas de psicópatas integrados que estos tienen múltiple personalidad o que son doctor Jek y Milister Hyde son aquellos que tienen comportamientos tan distintos que podríamos pensar que sufren de algún tipo de trastorno disociativo por el cual el yo hubiera explotado en diferentes partes emocionales como explica la teoría estructural de la disociación y por tanto que las víctimas creen que sus parejas psicópatas o sus familiares psicópatas tienen varias personalidades no es que tengan varias personalidades ni que sufran ninguno de estos trastornos disociativos sino que estamos ante un hábil perpetrador que utiliza su capacidad mimética tan customizada que puede llegar a cada persona siendo un individuo distinto con cada una de las personas con la que se relacionan esto les lleva a ser muy eficaces cuando deciden presentarse en el ámbito de la relación de pareja como un alter ego un otro yo lo que denominamos en amor cero y en tantos vídeos de este canal un alma gemela cuando encuentras a una persona que es tan parecida a ti tan exactamente igual a ti tan clavada a sus características sus preferencias hasta sus gustos más banales a los que tú tienes no te queda otra posibilidad más que creer erróneamente que por fin has encontrado a esa persona que llevabas buscando tanto tiempo que es tu alma gemela tu otra mitad tu media naranja como lo queráis llamar y esa experiencia psicopática de copiar y pegar las características de la víctima y colocárselas como una máscara es la experiencia que conduce a la apertura del alma de la víctima a la total depredación esa estrategia que yo he denominado en amor cero que es como el caballo de Troya con el que el psicópata entra en tu alma y la depreda es precisamente o se basa precisamente en su enorme capacidad de estudiarte de observarte y de hacerte creer ingenuamente que por fin estás ante esa persona que es igual que tú y que es tan idéntica tú que no puedes sino ser tu alma gemela solemos decir ya lo habéis escuchado muchas veces que la psicología reconoce la existencia de almas gemelas solamente que las denomina psicópatas integrados si has conocido a tu alma gemela no te detengas corre si has conocido a una persona que es tan exactamente igual a ti tan exactamente copiada y pegada su personalidad de la tuya que no puedes sino ser un elemento definidor y un elemento del diagnóstico clarísimo de que es probable que te encuentres ante uno de estos personajes tan aviesos y tan altamente peligrosos debido a que no nadie cree que detrás de esa capacidad mimética exista un cálculo una destreza adquirida un deliberado y detenido propósito de abusar de ti de sacarte varias cosas desde tu dinero tu energía y por supuesto tu vida entera que termina siendo devastada erosionada consumida por la presencia de ese psicópata integrado detrás de esa máscara no hay una verdadera personalidad como tal podemos decir en psicología y por eso la pregunta que las víctimas os hacéis de qué hay detrás de la máscara hay que responderla explicando detenidamente que esa ausencia de entidad ese vacío completo ese vaciamiento o esa experiencia de agujero negro psíquico que las víctimas experimentan cuando intentan mirar a través de los ojos de los psicópatas con los que conviven o con los que han tenido relación se encuentran que no hay atrás no hay en el background no hay verdadero yo no hay verdadera entidad ese vacío refleja completamente a la víctima diríamos que tienen una enorme capacidad de reflejar de mimetizar pero no es posible encontrar un yo permanente no es posible encontrar un personaje real y por eso tantas veces lo hemos dicho en este canal la recuperación de la psicoterapia cero de las víctimas de psicópatas integrados pasa obligatoriamente por elaborar un duelo que es muy complejo puesto que es un duelo sin cadáver el personaje que la víctima creía que existía no era más que una máscara una más de todas las que creó el psicópata y cuando la víctima intenta preguntarse quién había detrás realmente de esa máscara que le engañó el problema es que tiene que abandonar toda idea de comprensión puesto que no hay ningún personaje no hay ninguna personalidad tal y como podíamos definir en psicología con sus rasgos sus preferencias sus funciones preferenciales su voluntad lo que quiere lo que intenta conseguir estamos ante un personaje completamente vacío que es en cada momento lo que necesita ser en cada momento para abusar utilizar consumir a sus semejantes tomás como meros objetos a tal extremo es diferente esta configuración psíquica del psicópata integrado que a muchos autores nos lleva a pensar que esto que no es un trastorno psicológico muy importante recordarlo no estamos ante una patología mental no estamos ante un psicótico no estamos ante una persona que tiene una condición denominada enfermedad mental que pudiera alterar su percepción de la realidad nos lleva a expresar esta condición como una especie de serie B de la humanidad o humanos con asterisco o humanos que les falta algo esencial les falta la resonancia emocional les falta la empatía les falta en el fondo la conciencia moral de la que carecen y que les llevan a ser muy eficaces y fríos a la hora de depredar a sus víctimas debido a que no experimentan ese dolor que un ser humano normal experimenta cuando hace daño a otro y que les lleva a gozar experimentar incluso alegría goce a la hora de observar cómo sucumben ante sus manipulaciones sus mentiras sus triangulaciones todas y cada una de sus víctimas es difícil hacer entender a una persona normal una persona que no es psicópata el grado en que los psicópatas hacen lo que hacen de un modo deliberado y que cuando son pillados en el renuncio más básico como no tienen explicación para dar a eso sencillamente o utilizan las famosas armas de distracción masiva de las que hablamos en el pasado jueves o utilizan cualquier otra estrategia para desviar la atención de la conversación y derivarlo sobre la culpabilidad de la propia víctima sobre la sensibilidad extrema que tiene la víctima todo ello para evitar el reproche evitar el reconocimiento de que esas conductas obedecen sí a una deliberación concreta a un proyecto que sí el psicópata maneja pero que es inconfesable y que no va a reconocer jamás puesto que consiste básicamente en vivir parasitariamente oportunistamente de su víctima en el espacio social moderno pululan los psicópatas muy especialmente atraídos por aquellos de vosotros que presentáis condiciones de alta vulnerabilidad tenéis que saber que si hay algo que motiva que le pone entre comillas al psicópata integrado es cuando descubre una oportunidad detrás de una persona que ha sido depredada que ha sido victimizada que ha tenido experiencias terribles dolorosas tanto en la relación de pareja como en el ámbito laboral y que le exponen a esa vulnerabilidad muy concretamente que el psicópata va a explotar y sobre la que va a trabajar en su estrategia de seducción y encantamiento al inicio de su experiencia con la nueva víctima el psicópata va a copiar las características que ve en la víctima le faltan y va a proponerle a través de esa conducta de seducción de encantamiento que muchas víctimas reportan como altamente hipnótica va a proponerse como un cuidador como un bálsamo como aquella persona que por fin va a comprender va a bancar va a contener a la víctima y le va a ofrecer aquello que la víctima sin darse cuenta le ha mostrado necesitar al psicópata el psicópata ha leído ha entendido ha integrado en su proyecto todas esas características que le va a devolver a la víctima colocándoselas como una máscara colocándoselas como si fuera su verdadera personalidad la víctima generalmente no puede creer la felicidad que la suerte que ha tenido de conocer por fin a esa persona que la va a ayudar que la va a querer que la va a amar que la va a contener que va a hacer todo para restañar esos traumas de los que muy probablemente viene y desgraciadamente lo que le espera la víctima es algo inconmensurable quizás la experiencia más terrible de depredación que un ser humano puede experimentar como es la experiencia de emparejarse con un psicópata integrado más allá de esa máscara en ese tedio mortal que experimentan llega un momento en que el psicópata integrado ha consumido ha usado y ha abusado completamente de su víctima y bien esta puede haber quedado completamente destruida o bien el psicópata ya no encuentra interés divertimiento puesto que intentan divertirse fijaos el término a través del sufrimiento que causan sus víctimas intentan pasar el rato destruyendo a sus víctimas bueno llega un momento en que el psicópata queda cansado aburrido y es el momento en que levanta la mirada y descubre otras potenciales víctimas a las que también poder abusar y pierde todo interés en seguir manteniendo esa máscara con la que se había prevalido inicialmente la caída de la máscara del psicópata integrado produce una sensación de horror a la víctima porque por fin se encuentra entre la realidad por fin descubre que esas conductas de alta seducción de pasión aparente esas representaciones teatrales eran eso meras representaciones y no tenían nada de real nada de verdadero no contenían ninguna autenticidad ningún verdadero amor ninguna reciprocidad y al quedar nuda la verdadera identidad detrás de la máscara la víctima se encuentra con un ser vacío con un ser sin alma con un ser que no tiene nada que ver con ese ser que había creído inicialmente que era debido a esa máscara que se había colocado ese horror es el que habéis experimentado muchas personas en este canal a la hora de descubrir que más allá de la máscara de ese psicópata integrado no había ningún ser no había prácticamente nadie más que como un algoritmo de repetición que usa y abusa sistemáticamente de todo aquello que se pone a tiro de todo aquello que es fácil y que además el psicópata no puede refrenar tal como puede atraerle la sangre al tiburón o puede atraerle la oveja más rezagada al lobo para comérsela más rápidamente y sin hacer ningún esfuerzo no hay nada en las víctimas previamente que explique el porqué han terminado siendo depredadas por uno de estos personajes hay que reivindicar que ser víctima de un psicópata integrado consiste básicamente en estar en el lugar equivocado en el momento equivocado y presentar alguna característica que hace que el psicópata vea como una gran oportunidad la depredación de esta persona por tanto no hay nada en las víctimas erróneo equivocado distinto a lo que se pueda reprochar o a lo que se le pueda adjudicar alguna responsabilidad en el proceso de victimización quien es perfecta y totalmente responsable de ese proceso es el psicópata integrado que es el que detenidamente deliberadamente subrayo estas dos palabras puesto que hay consciencia plena de lo que hace va a usar y a utilizar a la otra persona desde el principio que ocurre que la persona que ha sido victimizada no descubre esto sino a partir de un cierto tiempo y es muy probable es muy habitual que en el momento en que sea por fin esta máscara caiga o sea descubierto el personaje que hay más allá de la máscara la víctima ya haya quedado destruida su autoestima consumida su resiliencia psíquica totalmente comprometida en definitiva una víctima de lo que denominamos el trauma de traición que es por definición este trauma de traición el trauma relacional complejo el trauma más doloroso que quizás quepa imaginar exista en la psicología clínica más allá por tanto de esa experiencia terrible las víctimas quieren saber qué es lo que había detrás quién estaba detrás de esa máscara y hay que decirles que lamentablemente no había nadie por tanto nunca nada existió realmente puesto que esa experiencia que hace unilateralmente la víctima es una experiencia desde su lado si es verdad que la víctima ha experimentado genuinos sentimientos de amor genuinos sentimientos de apego pero los psicópatas integrados no se apegan los psicópatas integrados pasan a otra cosa sin hacerse más mínimo problema dejan caer las relaciones dejan caer del modo más cruel más inesperado más terrible para las víctimas y además en el peor momento precisamente porque saben que ese peor momento es una gran ventaja competitiva para ellos más allá de esa máscara por tanto no había nadie y por eso la buena noticia para todos vosotros aquellos que habéis vivido el amor cero es que no habéis perdido nada hay un vídeo que expresa en terminología literal se llama así tú no has perdido nada os propongo que lo revisitéis y veáis un poco el porqué la víctima no ha perdido nada cuando ha perdido la relación con un psicópata no tenéis que extrañar porque no hay nadie a quien extrañar y por eso este es el problema de la clínica elaborar un duelo sin cadáver despedirse de alguien que no existió nunca terminar afectivamente con una relación en la que al otro lado no había literalmente nadie esta es la buena o mala o mala o buena noticia desde la perspectiva de que explicándoselo a la víctima esta tiene la suerte de comprender por fin que vivió un completo espejismo en esa relación y que más allá de esa máscara no hubo nadie por tanto no ha perdido a nadie bueno espero que estas notas os hayan permitido responder a la pregunta que nos habíais enviado que hay que demonios hay detrás de la máscara de un psicópata o detrás de la máscara narcisista y me imagino que también buenas noches de nuevo Enrique habrá habido muchas preguntas en el foro pues esta noche hay muchísimas preguntas muchísimas muchísimos comentarios desde luego hoy estamos en este momento casi dos mil personas sumando también el canal de Facebook o sea que estamos en pleno directo prácticamente dos mil personas con lo cual podéis intuir que el chat está que arde con un montón de comentarios y un montón de participación yo creo que tendremos que dejar alguna pregunta rescatarla porque hay muchas preguntas y algunas muy interesantes esta noche vamos a empezar por cierto saludamos especialmente a mucha gente de México parece ser que tu visita a México ha hecho que los mexicanos se animen a a poner en el chat que son de allí a saludar desde allí con lo cual tenemos mucha muchos espectadores mexicanos esta noche vamos a empezar con preguntas hay tantas que a ver por dónde podemos empezar dice Ana Carolina Moreno por ejemplo este tipo de afección de apego al psicópata o narcisista afecta más a mujeres no yo creo que no afecta más a mujeres o que no hay más psicópatas integrados varones que mujeres pero lo que ciertamente hay es una mayor visibilidad entre las víctimas que son mujeres en todos los problemas de psicología clínica en general en todos y en este en particular encontramos que son muchas más las víctimas mujeres que se dirigen a nosotros pidiendo ayuda clínica y que los hombres tardan mucho más primero en darse cuenta de lo que está ocurriendo son más reacios a pedir ayuda y por tanto cuando por fin acuden a nuestros gabinetes de psicología en la psicoterapia cero llegan en estados mucho más graves y de daños clínicos mucho más avanzados por tanto yo no creo que afecte más pero sí creo que los hombres son más raramente conscientes de esto y por eso solicitan mucho más tarde y esto agrava las situaciones y agrava el daño clínico Sundus ¿qué tal Sundus? buenas noches ¿un narcisista se puede convertir en psicópata? cualquiera se puede convertir en un psicópata incluso un narcisista claro que sí el narcisista tiene mucho ganado pero no es porque se agrave su condición narcisista esto es muy importante entenderlo sino que las experiencias ya lo hemos hablado en mi libro en último libro publicado mi jefe es un psicópata explicamos cuáles son las condiciones para ese paso al lado oscuro de la fuerza que consiste básicamente en socializar en el mal socializar en experiencias terribles que van haciéndole perder la conciencia moral al que se va a convertir en un psicópata y que obviamente la socialización en el mal más típica y característica que produce de psicópatas integrados es el poder el poder es el gran modulador el gran elemento que está en el origen de como tantas personas normales que no eran psicópatas se transforman en tales por el insidioso y paulatino proceso de transformación que significa detentar ostentar el poder vamos rápido Olivia Lois Pena Lois Peña O Pena buenas noches ¿por qué viniendo de una familia disfuncional dos hermanos han salido narcisistas y la hermana no? ¿ha sido víctima de ellos? ¿trabajan los tres en una empresa familiar? bueno te propongo que te repases Familia Cero y los directos y los vídeos de este canal donde explicamos que la salida adelante del niño perdido de una familia disfuncional o familia Cero puede ser muy variada e incluso pueden ser en diferentes momentos de la vida diferentes estrategias o diferentes guiones tóxicos por tanto cabe perfectamente que de la misma familia con los mismos progenitores y sus características tóxicas los niños de esas familias no elaboren las mismas estrategias de supervivencia y en esas estrategias entre comillas de adaptación pueden haber muy diferentes reacciones por tanto es completamente normal esto que está comentando Olivia Lois Imelda comenta pregunta que ¿por qué si lloras delante de ellos de los psicópatas despiertas su furia? Esto es muy interesante porque los psicópatas tienen al revés que las personas normales una reacción ante la vulnerabilidad de exacerbar su depredación si quieres observar ese proceso sistemáticamente en los procesos de victimización de los psicópatas es muy típico que cuando la víctima pide compasión le pide por favor que pare que detenga su conducta de abuso de triangulación de denigración de maltrato esto en lugar de producir la empatía y la sensibilidad del psicópata produce la exacerbación aumento de la tasa de toxicidad esto es algo que ya hemos investigado hace muchas décadas es quizás de las primeras cosas que se supieron de los psicópatas como para ellos la vulnerabilidad exacerba sus tendencias violentas agresivas y depredadoras por tanto no se os ocurra esto es un error habitual en la víctima pensar que haciéndole ver vuestro dolor vuestro llanto como os está destruyendo vais a conseguir ningún cambio todo lo contrario si estáis ante un psicópata integrado lo que vais a conseguir es que su conducta sea cada vez más cruel y sean cada vez más feroces con sus víctimas seguimos con más preguntas en este caso por ejemplo decía Leslie Abiflo ¿hay grados o niveles de narcisismo y cómo saber si hay posibilidades de tratamiento para alguno y tiene sentido tratar de ayudar a uno? Sí como en todo hay niveles y grados pero aquí el problema no es el nivel el problema es que el narcisismo por su propia por su propio modo de funcionar como una solución entre comillas para esa persona es bastante inatacable es bastante resistente a la psicoterapia y por eso es muy improbable que los narcisistas uno tengan verdadera motivación de asistir a una terapia o un cambio y después cuando esa terapia empieza a amenazar esa estructuración de su forma de estar en el mundo o intenta remover esas estrategias que han colocado de manera defensiva pues es muy probable que el narcisista abandone la terapia básicamente la psicoterapia para un narcisista consiste en la demolición controlada y sistemática de toda esa fachada de toda esa máscara para construir prácticamente de cero todo y la mayoría de los narcisistas no quieren oír hablar de esto creen que a la vuelta de la esquina está eso que están queriendo alcanzar a la vuelta de un seguidor más un millón más ganado una nueva experiencia de aplauso de notoriedad social es la que por fin les va a granjear el éxito van literalmente de victoria en victoria hasta la derrota final son como el burro que lleva la zanahoria colgada o las liebres de los canódromos que siempre corren más que los perros esos perros nunca alcanzan a las liebres y por eso el narcisista nunca alcanza ese estado de equilibrio de satisfacción de felicidad y por eso la experiencia profunda de un narcisista no es esa felicidad que quieren proyectar hacia afuera no es ese éxito que les ha llevado a estar contentos de sí mismos mi vida es estupenda amo mi vida esas declaraciones tan narcisistas con las que quieren convencer a los demás de que sus vidas son maravillosas y estupendas ¿verdad? y que no son más que puras estrategias para atraer a víctimas incautas que quieren participar de ese éxito de esa felicidad de esa super guachipé en vida que tiene el narcisista y obviamente eso es un fake es un artefacto son seres amargados profundamente avergonzados de sí mismos atenazados siempre por profundos y ocultos sentimientos de vergüenza y de inadecuación Edna Chopin ¿es posible que una infancia en la pobreza y marginación provoque personas depredadoras psicópatas y una infancia y adolescencia endiosada o endiosada ¿puede provocar un o uno narcisista? Sí lo que no me gustaría Edna que entiendas es que toda experiencia de pobreza y marginación genera psicópatas no es verdad no es cierto y que en muchas familias que han atravesado la pobreza la marginación no hay nada parecido a un psicópata la psicopatía no es tanto por la pobreza o marginación sino porque el tener que sobrevivir en ciertas experiencias de esas ha llevado progresivamente a ese niño a insensibilizarse a anestesiarse emocionalmente en el sentido de aquella frase que es paradigmática en la película el viento lo que el viento se llevó nunca jamás a Dios pongo por testigo que nunca jamás pasaré hambre y claro el modo en que Scarlett O'Hara lleva a la práctica esa promesa o ese juramento es convertirse literalmente en una personalidad psicopática que va a utilizar que no va a dudar en usar a cualquiera y que va a forzar un matrimonio de conveniencia sin amor y que va a hacer todo lo necesario para nunca jamás volver a experimentar esa pobreza es esa determinación de nunca más estaré debajo en la pelea nunca más lo pasaré mal pase lo que pase cueste lo que cueste pese a quien pese ese pese a quien pese ese cueste lo que cueste es la experiencia interior que va degradando y en determinado momento va anulando y esto ya es definitivo la conciencia moral que ya no tiene reversibilidad de ahí que pueden esas experiencias conducir a una socialización en el mal que en algunas familias de ese tipo pueden aparecer claro que sí pero cuidado que nadie vuelvo a decir nadie entienda que los psicópatas nacen de las experiencias de pobreza y marginación no no es cierto pueden venir de ahí como de otras muchas experiencias de socialización en el mal y lo mismo la otra parte de la pregunta de Edna que es muy interesante en la infancia y a la adolescencia en muchas familias también disfuncionales se administra una educación que provoca esa posición narcisista en el niño que se convierte en el pequeño emperador el pequeño dios que se convierte a falta de una verdadera aceptación incondicional cuidado porque esto es muy complicado aparentemente de entender cómo puede ser que si un niño es atendido es el objeto de todas las atenciones de todos los caprichos de todo lo que pide se le da se convierta no en un niño normal sino en un niño transido de narcisismo es precisamente que esa total entrega encubre un abandono técnico el darle al niño el convertirlo en un pequeño dios al que adorar no es equivalente a la experiencia de sentirse amado incondicionalmente ser adorado no es ser amado incondicionalmente el amor incondicional del padre o de la madre le debería llevar a corregir al niño a educar al niño a poner límites a decirle que no y estos niños que han sido abandonados técnicamente en la tarea educativa que no les pone límites y que crecen pensando que los demás están a su uso y disposición son los que desgraciadamente van a adquirir probabilidades de desarrollar ese narcisismo en la vida adulta pero no es por un plus de amor porque esto no es amor es un abandono técnico a un niño al que no se le dice no al que no se le ofrecen contingencias de sus actos en el sentido que hay responsabilidades hay efectos de lo que haces hay consecuencias contingentes a lo que haces es abandonar técnicamente a un niño es ignorar su necesidad básica de límites y es exponerle a desarrollar en la vida adulta una posición central falsamente central en el mundo que obviamente le va a frustrar porque los demás no están alrededor como satélites de ellos y además no son esos padres con cedo o esos papis cool o papi guay o mami con cedo que muchas veces han generado esta posición central y que han podido derivar en el narcisismo pasamos en este momento de largo de las dos mil personas conectadas en directo por tanto tu pronóstico de antes de empezar en directo se ha cumplido porque no sé por qué el cielo mexicano me ha hecho prever que hoy vamos a alcanzar nuestros recursos pues efectivamente así ha sido y así está siendo seguimos con las preguntas Verónica García buenas noches Verónica gracias por el super chat si no sienten miedo ¿cómo actúan cuando cometen algún delito y tienen que enfrentar personas con poder de hacer justicia? Bueno pues de la manera más fría y más desapegada incluso cuando son flagrantemente sorprendidos en los delitos que pueden cometer claro que sí no experimentan ninguna vergüenza ningún aturullamiento no tienen ansiedad no sienten tampoco miedo por eso aunque se enfrenten a la policía o a personas a la justicia no experimentan para nada y por supuesto nadie espere ver en ellos ninguna arrepenticación ninguna compunción ningún remordimiento todo esto no existe incluso cuando flagrantemente son pillados en los renuncios más absolutos Ricardo García hace un comentario que lo quiero poner y dice qué paradoja que sin conocerme de nada el doctor en sus vídeos relata mi vida y mis sentimientos a la perfección no es el único Ricardo que lo dice casi todas las noches hay algún comentario tantas veces lo hemos dicho Enrique lo sabe la audiencia los psicópatas son iguales a sí mismos qué tienen en común todas las víctimas y qué tienen en común las víctimas del amorcero muy especialmente pues que se han enfrentado a personas o personajes que tienen unas condiciones que son siempre las mismas y por tanto ante las mismas condiciones siempre se producen los mismos efectos da igual el avatar en el país que estés la cultura que estés el idioma que hables los psicópatas integrados son iguales en todo el mundo y por eso las víctimas tenéis esa sensación cuando escucháis estos directos cuando leéis alguno de nuestros libros que oiga esto que usted cuenta es mi vida cómo ha podido ver por un agujerito mi vida porque es exactamente lo que me ha pasado bueno pues porque es un patrón y lo que hemos hecho es después de muchos años de investigación poner esa información relevante a disposición de las víctimas yo me lo habéis escuchado decir muchas veces no tengo nada contra los psicópatas lo mismo que no tengo nada contra las los virus las bacterias digamos los depredadores naturales yo simplemente es que en un determinado momento elegí trabajar a favor de las que se convierten en sus víctimas y por tanto arrojar luz y explicarles como hemos hecho en este directo de esta noche de esta tarde en México noche en España hemos intentado intentamos siempre arrojar luz para que comprendiendo y entendiendo las víctimas tengan al menos alguna oportunidad porque obviamente el que se va siempre de rosada el que sale ganador el que resulta indemne es el psicópata que pasa otra cosa pasa otra víctima sin hacerse el más mínimo problema el problema es que en la vida de un psicópata cabe encontrar entre 60 y 70 personas que van a quedar completamente destruidas esta es la estadística terrible oscura de las personalidades psicopáticas y es que no solamente son seres sin almas sino que son productores de víctimas de repetición víctimas que constantemente nos cuentan las mismas cosas porque obedecen a un patrón común la causa de esos problemas son estos personajes a los que hasta ahora socialmente y yo incluyo digo hasta ahora mismo no se ha identificado se sigue pensando pues que psicópata es un asesino en serie psicópata es el que se come a sus víctimas olvidando que la gran mayoría de psicópatas existen en sociedad en su modalidad más peligrosa en la modalidad integrada sean psicópatas organizacionales psicópatas familiares psicópatas en relaciones de pareja psicópatas neumáticos psicópatas espirituales o religiosos los más peligrosos del planeta a los que por cierto vamos a dedicar muy pronto un directo una pregunta de Gisela Mazur que dice lo siguiente dice ¿es normal sentir que vivimos algo paranormal? yo le veía la cara borrosa a veces si ya hemos descrito en algunos directos que las víctimas gracias a las capacidades que despliega el trauma de disociación experimentan percepciones sensaciones olores hay muchas víctimas que me han relatado que olían un olor ácido extraño como si fuera voy a decir la broma azufre pero es que literalmente es así un olor ácido cuando aparecía su psicópata sea su acosador laboral su pareja psicópata su familiar psicópata y yo creo que estos olfatos o estas sensaciones no se perciben con los sentidos físicos sino que es el fruto el resultado de una hipersensibilización que a muchas víctimas altamente traumatizadas les ha llevado a una generalización de esa sensibilidad por la que creen que son personas altamente sensibles cuando lo que son son personas altamente traumatizadas que han desplegado a través de una generalización una hipersensibilidad a muchas cosas y que obviamente su sistema psíquico reacciona ante la presencia haciéndoles oler sentir o experimentar sensaciones vibraciones olores cosas que no pueden explicar muy racionalmente pero que son bien reales que no es la locura de la víctima sino que obedecen a causas bien científicas Iván AC ¿Puede que los psicópatas o narcisistas tengan tendencia a la bisexualidad ya que su modo de operar es abusar o conseguir gratificación externa de cualquier fuente? Bueno bisexualidad trisexualidad lo que tú quieras es cosa de entender que las personas los seres humanos son objetos y da igual abusar de unos o de otros de un sexo o de otro de una edad o de otra también puedes añadir pedófilos puedes añadir muchas cosas que están en el origen de cómo consideran nos consideran objetos nos consideran alimento nos consideran un poco más o menos lo que puede entender el lobo cuando ve una oveja en medio de un campo un alimento del que se va a nutrir nada personal ¿verdad? porque otra cosa muy interesante entender es que los psicópatas tampoco es que odian especialmente a sus víctimas sino que las depredan tranquilamente se las meriendan sin hacerse el más mínimo problema y por tanto bueno pues entre comillas no es nada personal podríamos decir el psicópata no siente que haya el lobo no odia a la oveja a la que se va a comer simplemente se la come y punto y esto es lo terrible que las víctimas en relaciones familiares o en relaciones de pareja están ante una persona un personaje que había prometido amor eterno que había prometido tantas cosas que había seducido encantado encandilado y que obviamente todo ello era mentira Conchi Carrasco pregunta densa ¿cómo no caer en la sociedad narcisista? ¿es tan difícil? Pues sí la verdad es complicado porque es no solamente una fuerza que arrastra a todo el mundo sino es una fuerza un caldo de cultivo que camufla tanto a los narcisistas como a las personalidades psicopáticas que obviamente el psicópata integrado presenta un narcisismo extremo o maligno mucho más avanzado que el del narcisista y por eso he dicho en tantas veces en tantos directos para el escándalo de algunos que no lo pueden entender pero que si se medita un poquito lo entenderéis muy rápido que el plato no único pero sí plato preferido de los psicópatas son los narcisistas ¿por qué? porque los narcisistas presentan una oportunidad única una formidable vulnerabilidad que el psicópata explota maravillosamente que es la vulnerabilidad al aplauso a la adulación a escuchar lo que quieren oír y el narcisista es tan entre comillas ingenuo o vive tan de espaldas a su verdadera vulnerabilidad y pobreza que es absolutamente carne de cañón del psicópata cuando éste quiere depredar por alguna razón a un narcisista lo consigue mucho más rápidamente es decir hay una vulnerabilidad y una especie de atractor extraño por el cual muchas veces vamos a encontrar que las víctimas de psicópatas no solamente pueden ser personas de cualquier tipo pero muy especialmente pueden presentar indicadores muy altos de narcisismo porque son verdaderamente oportunidades únicas para los psicópatas pregunta vanessa marlén todo manipulador y mentiroso es psicópata o narcisista no todo manipulador y mentiroso es manipulador y mentiroso lo que son los psicópatas y los narcisistas son por definición manipuladores mentirosos muy especialmente los psicópatas integrados por tanto no todo el que miente todos los seres humanos mentimos por tanto no se puede decir que toda persona que haya sorprendido a otra en una mentira eso quiere decir que es un rasgo de psicopatía ni de coña no es así y hay muchas personas que son manipuladoras que manipulan a los demás y que obviamente tienen esas condiciones esas habilidades negativas nefastas horribles pero no llegan a ser psicópatas para ser psicópata hay que cualificar absoluta ausencia de emocionalidad absoluta falta de conciencia moral ninguna empatía cálculo oportunismo estilo de vida parasitario acordaos aquello que he repetido tantas veces por sus obras los conoceréis con los psicópatas hay que estar atento a lo que hacen no a lo que dicen que hacen Álvaro Delgadillo gracias por el superchat el narcisismo puede ser tratado con terapia EMDR no es la terapia específica del narcisismo el EMDR el narcisista presenta puede presentar traumas pero el narcisista lo que tiene es un déficit profundo de autoestima que quiere camuflar que quiere encubrir que quiere tapar a los ojos de los demás y por tanto hay que construir una verdadera autoestima cosa que el narcisista no conoce y lo que sí es común en la psicoterapia de las víctimas y de los narcisistas es el proceso de reparentización parcial que hace el psicoterapeuta es decir durante un tiempo el psicoterapeuta cero lo que hace es convertirse en un progenitor entre comillas durante un tiempo limitado es una parentización parcial por la que el narcisista va a tener que pasar por las etapas de aceptación incondicional congruencia y empatía que no vivió en su familia de origen o que distorsionó por alguna razón y que le lleven a construir un verdadero yo una verdadera personalidad no la falsa máscara o la falsa personalidad o el falso yo que el narcisista presenta ante el mundo que no es más que un yo defensivo por eso si hay terapia pero no es la psicoterapia del trauma cero que es la psicoterapia centrada en el reprocesamiento y la desensibilización Martín Lleguer pregunta que ¿qué se puede hacer cuando hay bajones en la recuperación? Bueno es la noche oscura cabe que va a haber bajones tienes que mantenerte en contacto cero tienes que saber que esos bajones con la psicoterapia adecuada y con el contacto cero van a ceder van a remitir y que tarde o temprano recordarás este periodo de tu vida como una mala noche en una mala posada y por eso tenéis que saber que el proceso de recuperación es duro es difícil nadie dijo que fuera fácil a nadie se le puede engañar diciendo que salir zafar de un psicópata integrado es un camino de rosas es un periodo oscuro pero va a ser un periodo de reconstrucción y si lo haces bien y si encuentras el psicoterapeuta especializado adecuado y se aplica la tecnología correcta vas a salir entre comillas entre un periodo hostil entre uno a dos años de un infierno de una oscuridad y vas a convertirte generalmente en mucha mejor persona de la que eras debido a que la reconstrucción te va a llevar mucho más lejos de lo que estabas cuando empezó todo gracias Blanca por el super chat seguimos con más preguntas Adolfina Silk dice que si un narcisista puede sufrir depresión si los narcisistas tienen sentimientos de tristeza de angustia de ira todos los sentimientos la variedad de la gama de sentimientos lo que pasa que no me gusta la palabra depresión porque la depresión es un diagnóstico un narcisista puede experimentar periodos de tristeza sobre todo cuando está viendo que no alcanza el objetivo que su comportamiento arrogante prepotente escaparatista intenta que es conseguir lo que no puede ser conseguido por esos medios y por eso esa frustración le puede llevar a la respuesta contraria no a una grandiosidad sino a bajarse a lo que llamamos la respuesta down a la indefensión a la sensación de que ya no intente nada a tirar la toalla pero para los narcisistas la terapia digamos el proceso de salida es mucho más arduo no es tan son muy resistentes y muy rebeldes porque creen fijaos el propio trastorno narcisista le lleva a creer al narcisista que no lo ha conseguido porque ha fallado en algo y por tanto que lo tiene que intentar más duro más fuerte más intensamente y por eso el problema es que cuanto menos lo consigue más lo intenta está encadenado a la famosa zanahoria que he explicado hace un rato y es la experiencia de que cuando fracasa que es terror a lo que tienes al fracaso porque ahí se ve que es imputable es merecido lo que le ha ocurrido es imputable a él o a ella y por tanto el narcisista o la narcisista vive aterrorizado por el fracaso y por tanto muchos narcisistas son personas que sí quieren pero no pueden porque quedan paralizados porque odian el riesgo odian el ponerse a explorar cosas nuevas le dan vueltas millones de veces antes de hacer nada entran en una especie de bucle de paralización por el análisis lo que llamamos la parálisis por análisis en definitiva el narcisista por no fracasar a veces puede no llegar a intentarlo y quedar paralizado y quedarse precisamente anclado en una inactividad en una inoperancia técnicamente hablando pero que es muy activa para intentar mantener el tenderete mantener el circo externo montado se le hicieron una pregunta de Lucía Jiménez que con diferente forma pero con misma fondo han hecho también más personas en el chat esta noche porque con algunas personas se quitan la máscara se refiere a los psicopatas y con otras pueden llevar años sin quitársela no yo creo que más bien no es que se quitan la máscara sino que se les cae se aburren de esforzarse por parecer lo que no son y entonces es ahí cuando la víctima descubre y la víctima cree que ha desenmascarado al psicópata y no es que lo ha desenmascarado es que el psicópata ya no hace ningún esfuerzo al principio en las primeras fases en las fases de bombardeo amoroso que son muy típicas en el amor cero el psicópata intenta darle una experiencia formidable de amor dedicación atenciones a la víctima y esa experiencia al cabo de un cierto tiempo cesa y la víctima quiere erróneamente recuperar aquello piensa que ha perdido algo que existió y no toda esa estrategia que generó en la víctima una sensación de pasión amorosa de enamoramiento que es real pero que es falsa en la medida en que ha sido inducida por una escasísima inexistente intencionalidad real por parte del psicópata y por eso las víctimas erróneamente del amor cero quieren recuperar algo que creen que tuvieron cuando hay que darles la mala noticia de que no deben recuperar eso que no tuvieron porque es que no lo tuvieron no hay nada que recuperar lo que hubo es una estrategia de simulación y de fake completo que el psicópata representó muy bien y que lamentablemente le ha producido ese daño psicológico a la víctima por eso cuando se descae la máscara por aburrimiento la víctima cree que ha desenmascarado a su psicópata pero no es exactamente así y por tanto lo interesante lo importante es explicar como hemos hecho esta noche a la víctima en qué consiste y por qué tiene esas sensaciones extrañas de no saber si es así o es asado de la otra manera cuando hablamos de psicópatas no hay ninguna verdadera esencia detrás de la máscara hay un vacío un agujero negro que como los agujeros negros de la física arrastran completamente toda luz absorbiendo la energía la felicidad la bondad el dinamismo vital y existencial de las víctimas dejándolas completamente vacías y anuladas Adriana Guevara Torres le gustaría saber que como madre qué puede hacer para que uno de sus hijos se convierta en narcisista pues está muy claro convertirte en una base segura para tus hijos significa proporcionarles una experiencia real sincera de aceptación incondicional lo cual no quiere decir consentirles adorar al niño como una especie de pequeño dios como algunos padres erróneamente y trágicamente hacen la educación consistente coherente hay muchas experiencias traumáticas de familia cero que vienen de progenitores que están presentes disponibles teóricamente pero que son inconsecuentes en sus modos de abordar la tarea educativa hay muchos padres y madres que están aburridos de sus hijos que no les prestan tiempo atención dedicación que esos niños sienten que son un estorbo una carga que pesa sobre esos padres que notan obviamente esa falta de amor y esos padres a veces a cambio pues atenazados por la culpabilidad de no dedicarles tiempo de llegar a casa agotados por jornadas laborales interminables por estrés pues a cambio digamos que compran aparentemente a través de regalos de juguetes de cosas que aparentemente podrían ser entendidas como muestra del amor pero que los niños entienden perfectamente de dónde vienen y saben que viene de la culpabilidad de no dedicar atención de no dedicar tiempo y de no considerar a ese niño un objetivo en sí mismo por eso la mejor recomendación es que tu hijo experimente una verdadera sensación de ser amado y aceptado incondicionalmente por su mamá por su papá lo cual no significa no ponerle límites lo cual no significa no decir que no lo cual no significa educar al niño que lo necesita muchos niños a los que jamás se les ha dicho no a los que jamás se les ha puesto un castigo ¿verdad? experimentan esa falta de límites esa falta del no o del castigo como un abandono técnico como algo negativo puesto que significa que tampoco soy importante ni relevante para mis padres se sigue disparando el contador de conexiones esta noche estamos subiendo casi al hiperespacio seguimos con más preguntas José Pérez pregunta que si es normal que después de haberse criado en familia cero con un jefe psicópata narcisista con una pareja psicópata narcisista solo se sienta pena por todos ellos bueno pues si es normal pero es una reacción del al trauma la identificación con el agresor es una vieja y antigua reacción de las personas altamente victimizadas por tanto muchas personas que dicen es que me da pena mi psicópata es que me da pena mi narcisista mi jefe acosador bueno pues esa identificación con el agresor tiene mucho de síndrome de estocolmo tiene mucho de apego al perpetrador y tiene mucho de racionalizaciones a quien le deberías dar pena es a ti mismo te debería dar pena la víctima que hay en ti la persona que ha quedado destruida que ha quedado anulada y es a la que tú debes proteger porque la primera y última obligación moral de todo ser humano es cuidar proteger amar incondicionalmente al prójimo que tiene más próximo a sí mismo que es el mismo seguimos margarita por cierto gracias por recomendar que den al like los los internautos que están conectados para ayudarnos precisamente a difundir mucho más esta información tan necesaria seguimos con más preguntas dice flaquita que si es posible que el psicópata se desgaste física y mentalmente porque dice que le veía cansado ojeroso quizá por aparentar ser el alma gemela y aparentar lo que no era bueno quizá está cansado y ojeroso porque no sabes las correrías nocturnas que ha tenido con otras personas los vicios o experiencias adictivas que tienen no olvidéis que una forma de resolver ese tedio ese aburrimiento es consumir sustancias ponerse en conductas límite en fin falsas emociones ¿verdad? que les dan apariencia de emociones por eso no es tanto un cansancio atribuible a lo que es su esfuerzo de mantener la máscara sino que hay muchas otras causas que dejan a los psicópatas también consumidos y desgastados pero no precisamente por nada bueno dice Cristina que si el mediocre inoperante activo es el narcisista maligno si así lo definimos desde hace años mediocre inoperante activo son los que están en el origen de tantos casos de acoso porque son personas que laboralmente son mediocres son muy banales sus desempeños sus capacidades son muy escasas y son inoperantes porque jamás permiten que nada se haga que nada avance no se arriesgan no hacen eso que deberían hacer que es emplearse a fondo dedicarse a fondo pero es muy activo porque el mediocre inoperante lo que busca activamente es que nadie se dé cuenta de eso y anular a su alrededor a toda persona cuya experiencia cuya valía cuyo desempeño brillante o excelente le muestre al mundo entero por contraste la propia mediocridad del mediocre inoperante activo María Paula Serantini pregunta que si los psicópatas que si cree que si los psicópatas son una involución o por el contrario una evolución de la raza humana bueno a mí me gusta utilizar una expresión que me enseñaron los queridos amigos argentinos por cierto muy pronto estaré de nuevo primero Dios que dicen aquí en México en la Argentina vamos a intentar reactivar toda la formación tanto para víctimas como a psicoterapeutas que puedan atender a esas víctimas por tanto amigos argentinos permaneced atentos a los directos y a la página web porque muy pronto vamos a estar ahí desarrollando actividades de capacitación que habían quedado interrumpidas por el tema de la pandemia la expresión que a mí me gusta de los argentinos es le faltan caramelos en el tarro al psicópata le faltan caramelos en el tarro le faltan cosas fundamentales en la especie humana la emoción la empatía la conciencia moral la sensibilidad la capacidad de sufrir cuando provoca el sufrimiento en los demás la responsabilidad por sus actos especialmente por los más terribles y estos son más bien faltas no son evoluciones ni tampoco es exactamente una involución estamos hablando de que han perdido o han quedado anuladas condiciones características que a veces vienen anuladas de serie es decir hay psicópatas que vienen al mundo así nacen pero otros se hacen otros experimentan procesos de socialización en el mal que van haciéndoles perder estas condiciones que un día tuvieron pero que al parecer una vez perdidas anuladas no tienen reversibilidad Hablando de Argentina precisamente Vanessa Marlén dice que en Argentina es el país de los psicólogos pero la realidad es que venimos muy atrasados de este tema ni se habla y precisamente también nos pregunta nos preguntaba Cecilia hace un momentito mira ya te ha respondido Cecilia que cuando tendríamos una filial del Instituto en Argentina que es muy necesario bueno pues ya el doctor te acaba de contestar a esa pregunta seguimos con más preguntas en este caso de María Espinoza Esperanza perdón González que del canal de Facebook que pregunta que los psicópatas organizacionales en el fondo vienen a ser una organización criminal más nunca más nunca judicialmente se les ha acusado como tal como ello no yo no creo eso los psicópatas los psicólogos perdón a ver los psicópatas organizacionales son tóxicos los psicópatas organizacionales producen daños producen corrupción producen camarillas mandarinatos crean otros psicópatas que no lo eran verdad pero no penséis que están tan organizados que son a veces si encontramos en las organizaciones camarillas de psicópatas que se han agrupado más bien uno de ellos el psicópata inicial ha ido psicopatizando al resto verdad y ahí si podemos encontrarnos una cierta organización pero el psicópata es más bien un lobo solitario un depredador solitario es muy difícil que actúe en grupo a no ser que puntualmente se organice como manada como hacen por ejemplo los lobos para atacar grandes rebaños y obtener una ventaja pero es más bien la experiencia de la individualidad el egoísmo el individualismo la caza solitaria la que practican estos individuos mucho más que estar organizados en grupos o en manas Dice Solunar ¿Por qué son tan celosos y desconfiados? ¿Es acaso porque ellos son infieles y creen que nosotros hacemos lo que ellos? Bueno claro hay una proyección psicopática cree el ladrón que todos son de su condición decimos en España ese es el fenómeno de la proyección los psicópatas creen que los demás son como ellos o van a operar como ellos y por eso no se fían de nadie por eso advierten a sus víctimas contra las aviesas intenciones de todos los demás cuando de quienes se deberían defender las víctimas es de eso de ese que le está advirtiendo obviamente y que cree que todo el mundo funciona igual que ellos por eso una observación un poco atenta de esa conducta paranoide desconfiada te permite descubrir que eso es lo que piensan de los demás porque creen que esos otros demás funcionan con la misma lógica perversa que ellos y eso es un dato muy interesante para la diagnosis temprana temprana y preco de los psicópatas antes de que sea demasiado tarde más preguntas un comentario en este caso de Lakshmi Donisvari creo que siempre no es la primera vez que lo digo espero decirlo bien dice que por eso se ha alejado el comentario que decías antes hablando de los psicópatas se ha alejado de las redes sociales es una competencia de narcisistas sí las redes sociales sobre todo aquellas redes sociales de búsqueda de sexo encuentros relaciones son lugares lo tengo que decir una vez más altamente peligrosos porque es el territorio de caza primordial donde los psicópatas se dirigen a cazar a personas que proceden de desamores rupturas divorcios separaciones y están buscando en esas redes sociales la compañía que les falta en momentos de alta vulnerabilidad y además porque nada permite más a un psicópata expresarse en sus potenciales capacidades de tener mil caras que las redes sociales porque cuando tienes a una persona delante pues tienes su comportamiento sus hechos también los errores que pueda cometer pero detrás de las redes sociales puedes hacer creer a cualquiera cualquier cosa con mucha más facilidad por tanto el problema es que en esas redes sociales la facilidad con la que el psicópata se camufla es mucho mayor y por tanto la probabilidad de quedar enganchado una víctima es mucho mayor tener mucho cuidado y desde luego yo no recomiendo esas redes sociales ni mucho menos esa estrategia que algunas víctimas ensayáis de un clavo saca otro clavo esto no es cierto y antes de proceder a intentar volveros a emparejar deberíais aseguraros de que el trauma está resuelto de que vuestra condición de estrés postraumático ha quedado resuelta sino además lo que vais a hacer es por un lado altamente vulnerables a la promesa de redención y además vais a proyectar sobre vuestras parejas nuevas el daño postraumático que es terrible y que compromete y a veces incapacita a una persona si no está curada de ese estrés postraumático para tener ninguna relación Bueno Mónica Argentina reacciona ante tu noticia la noticia de Argentina que excelente noticia doctor Piñuel nos dio a los argentinos lo esperamos con todo el cariño y la esperanza gracias Mónica también por el superchat y Lili Ortiz pregunta que se puede hacer con ese enojo al recordar todo el daño que nos hicieron ¿algún consejo? Bueno todo ese enojo esa irritabilidad generalmente es legítima no hay que pensar que porque uno odie o tenga irritabilidad o tenga sentimientos de querer matar muchas víctimas masturban mentalmente el asesinato de sus psicópatas y llegan a pensar que se han vuelto psicópatas ¿verdad? toda esa rabia esa irritabilidad es legítima y suele ser producto del dolor de la herida enorme que han generado en la esfera más profunda que es el sistema de apego y de confianza lo más terrible es que ese daño se proyecta a lo largo de mucho tiempo a veces de años y impide que una persona vuelva a confiar en nadie vuelva a creer en el amor vuelva a creer en la pareja vuelve a creer en el matrimonio ¿por qué? pues porque es tan grande el daño que han producido que las víctimas ya desconfían hasta de las personas más benevolentes y por eso se llevan con ellas la irritabilidad la hipervigilancia ese embotamiento emocional que son reversibles a través de la psicoterapia cero a través del trabajo con el estrés postraumático ¿sigues ahí Jackie? parece que tenemos un problemilla de conexión pero creo que sea estoy aquí si todavía me veis yo me veo a mí mismo sí, sí los poltergeist siempre nos persiguen en los directos espero que esta vez no consigan alcanzarnos hacemos una preguntita más por ejemplo dice Nilsa Alonso que qué curioso que durante los meses del love bombing el bombardeo amoroso yo solía decir le tengo miedo a mi felicidad ¿por qué yo sentía eso? pues porque quizás Nilsa en el fondo sabías que no podía ser verdad tanta felicidad tanta alma gemela tantas características pues que no que no eran genuinamente ciertas todo ese bombardeo de atención de regalos de declaraciones de amor esa intensidad emocional que experimentan las víctimas del amor cero al principio pues son falsas y hay un sexto sentido que te puede llegar a decir que no puede ser no puede ser y muchas víctimas reportan esto que tú misma has dicho que algo algo no cuadraba algo era demasiado bonito para ser verdad esa presunta felicidad era muy precaria era tan intensa que no podía ser duradera de alguna manera lo formulan porque hay algo hay un dicho entre los antiguos monjes y esto yo lo recibí de un monje los antiguos monjes decían que Dios nunca permite que el engaño sea total o que sea completo y yo creo que algo así pasa también con los psicópatas si estáis muy atentos incluso hasta desde el principio hay cosas que no cuadran hay pequeñas rendijas por las cuales podéis atisbar la hendidura a través de la cual podéis ver más allá de la máscara pero claro esto requiere mucha atención y la víctima en esa primera fase de love bombing está hipnotizada está en un trance relacional está en una intensidad de pasión amorosa de lo que ella cree enamoramiento que no está plena y totalmente en el presente está en un estado de obnubilación está en un estado en el cual la segregación de toda esa feniletiramina le está impidiendo experimentar un contraste con la realidad y por tanto aunque tenga a veces delante conductas muy flagrantes o bien no las va a registrar o bien no les va a dar importancia eliminándole la relevancia que podrían tener tenemos muchas más preguntas esta noche yo creo que vamos a tener que registrarlas tenemos que hacer una segunda parte de este tema que ha suscitado nuestro absoluto récord de audiencia en los últimos por lo menos tres meses ya pensamos que estoy viendo aquí 2.123 almas gemelas o exalmas gemelas que están en conexión con nosotros en este momento bueno pues efectivamente estamos hoy batiendo el récord nos alegramos no por el número en sí mismo yo creo que sino porque cada vez hay más gente que se une a este canal para recibir información y que puedan también a su vez difundirlo por eso os pedimos por favor que si os ha gustado la emisión pues que os deis el like para que podamos tener más el algoritmo famoso de YouTube y pueda llegar a muchas más personas que esta información ya os digo que es muy valiosa para todos y cuantos más seamos mucho mejor pues Iñaki te deseo buena estancia en México espero que consigas resolver todas tus cuestiones por allí y que pronto te tengamos de nuevo por aquí por España primero Dios como dicen acá primero Dios muy prontito de nuevo en España y muy prontito de nuevo en la Argentina también vamos a estar un periodo en Estados Unidos porque ahí tenemos cosas importantes que contaros muy pronto así es que también los hermanos de habla española norteamericanos y los de no habla española también prontito estaremos por allá recordar que el 5 de julio tenemos ese webinar amor cero dirigido a víctimas está ya en abierta las inscripciones ese webinar que ya hemos repetido aquí también en la Ciudad de México lo hemos impartido presencialmente muchísimos años sanar la violación del alma ahora desde la pandemia lo hacemos completamente online 5 de julio 2022 en horario de España de 5 a 22 y horarios equivalentes también recordaros que tenemos abierta la edición del intensivo de verano el coach cero en su novena edición ya para formarte y acreditarte como coach cero para acompañar y entrenar a las víctimas del trauma cero en esta formación no se requiere ser psicólogo simplemente el trabajar en el coaching o querer trabajar como coach es una la única el único requisito obviamente está abierto para cualquier persona que quiera aprender per se como es este acompañamiento que no psicoterapia cuidado de no confundir el coach no hace psicoterapia ni debe hacerla a no ser que esté acreditado como psicoterapeuta y como psicólogo y para estos los psicoterapeutas psicólogos tenemos ya también abiertos nuestros programas de septiembre octubre noviembre diciembre nuestro más tercero para acreditaros como expertos en psicoterapia cero bueno pues por mi parte nada más Enrique desearos una feliz semana y lo que os queda todavía de tarde noche aquí en México y en los países de América que todavía es una tarde maravillosa para poder disfrutar y poder diseñar la recuperación de tu vida más allá del amor cero más allá del trauma cero recordar hay vida más allá de un psicópaco un saludo muy cordial y un abrazo muy especial a todos los hermanos mexicanos desde esta nación maravillosa hermana que siempre nos acoge también y que amamos profundamente hasta pronto